A todos los que nos ven en vivo en este momento, los que se comiencen a conectar, acuérdense de escribirnos quiénes son, de dónde están conectados, porque, uy, cada vez estamos más internacionales, es maravilloso ver cómo se conectan gente de Argentina, de Perú, de México, de Irlanda, de España, a estas horas es brutal cuando se conecta de París, y se conecta en cielo, como por Dios, se está trasluchando por el Jimena Responde, por las salas de Estados Unidos, un montón de partes, se conectan desde Fort Lauderdale, se conectan desde California, se conectan desde Charlotte, se conectan desde Houston, se conectan, uy, de un montón de partes de Estados Unidos, bueno, bienvenidos a todos, entonces, por favor, cuéntenos dónde están. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema, yo pensé que esto hoy se iba a llenar con el tema que les prometí de hoy, porque vamos a hablar de cómo nuestros órganos sexuales son nuestra vía de comunicación con nuestro sexo masculino opuesto, pero sí, definitivamente como que la lluvia retrasó la concurrencia, ahí estarás llegando, ¿es cierto? ¿Qué es la clínica? ¿Qué es la clínica? ¿Qué es la clínica? ¿La clínica está inundada? ¿Habría el motobomba sacando abajo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero organizó nuevamente? Yo no sé. Porque es que cuando organiza es como si neva para, entonces es como que se pierde un montón de, como que se tapan las cañerías y todas esas cosas, porque todos ustedes se inundan. Porque la semana pasada organizó dos veces, pero esta vez sí no me la clínica está inundada. Sí, pero la clínica está inundada y entonces no tomamos más acá con agua de las manos, porque los casos no la van. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a continuar sobre las relaciones, para cerrar el tema de las relaciones, hoy cerramos el tema de las relaciones desde la sabiduría femenina y vamos a tocar un poquito ese tema de la sexualidad, que es un poco tabú, ¿no? Entonces a veces es como, nos encanta el tema de la sexualidad, pero a veces es como, uy, no, 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 yo no voy porque entonces me ponemos mal descubierto. Me acuerdo una vez en una, en una, en un seminario de iniciación, pues creo que fue el primer, una de las personas que lo tomó, cuando oyó a Roger, que empezó a hablar de la caja pélvica, se paró y dijo, no, yo creo que esto no es para mí, y se iba ahí, pues hoy en día arrepentió. Yo lo sé, el día me cambió por completo, pero la primera vez fue como ese emedrentamiento de, ¿qué me van a hacer aquí? Porque hay un tabú muy terrible, pensamos que, que el sexo no forma parte de nosotros y forma parte fundamental de nosotros. Muy bien, entonces vamos a hablar, primero, hemos tocado el tema de la intuición, ¿no? que es muy parte de lo que tiene que ver la energía femenina, no es, no está excluido solo a mujeres, sino a la energía femenina, la energía femenina tanto de hombres como de mujeres, es intuitiva, la energía femenina es básicamente intuitiva. Entonces, cuando nosotros estamos en ese contacto íntimo, se activan todos los sentidos, no solamente la intuición, se activa el olfato, se activa la sabiduría, se activa como ese momento mágico de entrega, pero ese momento mágico de entrega, que debería ser un momento mágico de entrega porque realmente cuando unimos nuestros órganos sexuales a nuestra pareja, esto es el estado más íntimo de comunicación y es lo que yo quiero dejar claro hoy, que más allá de que la sexualidad como no lo ha mostrado la sociedad y es un placer genital, no es rico tener sexo con esta persona porque es que, uuuh, que placer y que delicia y tuve una noche exquisita, no, es comunicación, es donde yo me entrego al otro y el otro se entrega a mí y es una comunicación muy íntima. Entonces, esto que debería ser absolutamente mágico, a veces se frustra. ¿Por qué? Se frustra por prejuicios, se frustra por juicios. Entonces, a veces se frustra, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, hay veces de estereotipos que nos hace conectarnos con que tenemos 60-90, con que si no nos parecemos a las modelos de los magazines, a las modelos de las revistas de Soho, de yo no sé qué, de Playboy, estamos out. Entonces, es esta sensación de angustia de el gordo, la celulitis, ¿no? La gravedad. La fuerza de gravedad. Entonces, si no nos sentimos como, pues, igual Barbies, entonces ya entra como ese estado de inseguridad que se puede tirar totalmente, que se puede tirar totalmente la magia de esa noche. Entonces, pero que hay un encuentro sexual, es algo que a las mujeres mucho llegue con nuestro honor. A las mujeres nos cuesta mucho, no solamente en el encuentro sexual, sino en la vida diaria. ¿Qué se imaginan ustedes que sea eso que a las mujeres nos cuesta mucho? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes? No. No. No, ya con todo el taller de amor propio de todo eso, yo espero que se estén requete, requete amando. A ver, tú como hombre, no te van a linchar, no te preocupes. ¿Qué piensas tú que es a lo que a la mujer más se le dificulta soltar? No solamente en las relaciones sexuales, sino en cualquier momento de su vida. ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Qué es? Soltar el control. A ver, soltar el control. Si algo le cuesta a una mujer es soltar el control. Y si quieres tener realmente una relación mágica, sexual, ese encuentro de órganos, desde la comunicación, suelta el control. Una relación sexual donde exista control, se perdió la habilidad de la magia, se perdió todo el encanto. Entonces, suelta el control y relájate. Relájate de si la ley de gravedad está en plena activación o no. O no, de si hay gordos o no. Entonces, no importa. En ese momento lo que existe y lo que importa es la comunicación. La comunicación. En ese momento, mire, pregúntese a cualquier hombre. Y ahorita, vamos a que a Alex así lo pinchamos. Pero yo tengo muchos amigos hombres con los que hablo tranquilamente del tema. Yo hablo tranquilamente de cualquier tema. O sea, para mí no hay... Donde les digo, realmente ustedes en ese momento, ya así, en ese clímax absoluto. Ustedes realmente se fijan si... Perdónenme la expresión si la teta está caída o no. Si realmente hay un gordo o no hay un gordo. Yo no entiendo por qué se preocupan tanto por eso. Porque en ese momento lo menos que nos importa es ver... No, en eso estamos en un éxtasis. Estamos en una unión tal que en lo menos que nos fijamos es en la belleza física. Probablemente la belleza física me atraiga para irme a la campanilla. Sí, obviamente. Si yo veo un gurre vieja, pues de pronto digo como, uy no, tal vez no. A menos que la hable profundamente. Porque además que es gurre vieja. ¿No? Depende del gusto. Lo mismo que un gurre tipo. Depende del gusto. Entonces, probablemente esa atracción física, esa química, esté cuando estamos vestidos. Y cuando estemos por allá en la... mirándonos y tal. Pero ya en ese momento, ustedes como mujeres, ¿les importa la barriga? No. ¿Les importa si está calvo o no? No. Es el amor que se siente en ese momento. Es la comunicación en ese momento. Y uno no se fija si el mal está bueno o no está bueno. Puede que la atracción para llegar, sí. Pero como aquí estamos hablando, es un amor más profundo y una relación sexual más profunda, no de la que nos encontramos en el bar en una noche loca de copas, sino en esa entrega real de unión de dos energías sexuales para volver esto una explosión divina. Entonces, ahí no oprima para nada la belleza física. Es muy importante llegar a esa relación sexual desde la flexibilidad. Porque es que como nos cuesta tanto trabajo soltar el control, entonces es como, ya quiero tenerlo todo controlado, va a ser así, va a ser allá, no voy a demorar tanto tiempo, va a ser en este lugar, voy a tener puesta tal cosa. Y como que planeamos todo. Y a veces esas relaciones planeadas son ricas, pero no hay nada más rico que un quick click contra la pared también. No hay nada más rico que una cosa inesperada donde yo no estaba preparada y se dio. No. Entonces, es importante llegar a esos encuentros desde la flexibilidad. Llegar a esos encuentros desde, sin condicionamientos. Sin condicionamientos de qué va a pensar, de qué va a pensar, de si estoy bonita, de si no. Además nos caenamos, nos maquillamos, nos arreglamos y nos estemos vivos. Entonces, es importante llegar sin condicionamientos y totalmente flexibles. Existen muchos estereotipos en las relaciones sexuales. Muchos estereotipos, salvo imágenes e ideas totalmente preconcebidas. Entonces, esto tiene que ver con qué está bien y qué está mal. Llegamos con un montón de tabúes a ese momento de mi mamá que me dijo, mi mamá que me enseñó. Normalmente nos han enseñado de mi hijita llegué a vivir en el matrimonio. Pues por lo menos en nuestra época, en la época de hoy en día, afortunadamente, creo, espero, eso ya no sé. Pero sí tiene mucho esa preconcepción de el qué va a pedir, qué no va a pedir. Yo cómo me tengo que comportar. Es la primera vez, es la segunda. Y todo esto está cargado de unos estereotipos. Y si es mi primer encuentro, entonces, yo tengo que aparentar como, yo no sé nada, yo soy una niña de mi casa. Entonces, yo me voy a hacer la sorprendida con todo, para que no vaya a pensar como, ¡Uy! ¿Está donde salió? ¿Esta es una tarpa cual? ¿Esta es una...? Entonces, hay un montón de estereotipos. Y entonces, ahí, en ese mismo momento, puede enfriarse cualquier relación. Porque no estás siendo tú. Porque no estás siendo abierto. Porque estás con la preconcepción de, si hago más allá, si cedo a ciertas cosas, si cedo a mi propio placer. Entonces, es como, no, esto va a ser fatal. Y entonces, ya él me va a rechazar. Ya mañana, ya ni va a aparecer. Porque va a pensar que soy una niña de la calle y no una niña de la casa. Entonces, estos son estereotipos. También existen muchas autoderrotas. La sexualidad es compleja, porque es importante comprender la tipología del hombre y de la mujer. Cuando el hombre no tiene lo suficientemente activada su energía femenina, pues se comporta desde su energía masculina. Y, fisiológicamente, fisiológicamente, esto no es porque los hombres sean malos. No es porque los hombres sean unos egoístas. Es que, fisiológicamente, su cuerpo es muy distinto al de la mujer. Los hombres sienten el orgasmo en sus órganos genitales. La mujer siente el orgasmo en la totalidad de su cuerpo. Esto es muy complejo para el hombre entenderlo. ¿Ok? El hombre tiene el orgasmo en sus genitales y en su cabeza. O sea, en la cabeza arriba y en la cabeza abajo. Las mujeres sienten el orgasmo en todo su cuerpo. Entonces, el hombre, con solo tocarlo y con solo hacerle ciertas cosas, pues puede generar el orgasmo muy fácil. Mientras que una mujer requiere de más tiempo. Es necesario que los hombres conozcan con qué tipo de mujeres están, porque entonces ahí viene la autoderrota. O viene al hombre que no le importa nada y simplemente llega a la relación sexual, se viene y chao, y se vuelve al otro lado. Y entonces, ¿qué viene en la mujer? El melodrama. La frustración y el melodrama. Es que siempre me deja iniciada, es que yo soy como un basurero, es que ni solamente viene, se complace en el mismo y me deja mi tirada. Y, bueno, es cuestión de sentarse y hablar y decir, óyeme, vamos a tener un cierto ritmo. Entonces, yo voy a procurar no ir tan intensa al principio y tú te ocupas más de mí. Y cuando estemos listos, pues ya sabemos que con que yo te haga así, ya. Pero yo necesito de un poquito más. Es cuestión de comunicación. Todo lo que tiene que ver con el encuentro íntimo, se trata de comunicación. Y si quieres saber esto en qué para, entonces no te pierdas el link completo de esta charla, mañana miércoles a las 2 de la tarde, sobre este mismo post. Y nosotros continuamos aquí. Voz de barulés. Bien. ¿Qué creen ustedes que pasa con ese melodrama? Con ese sentirnos muy felices. No nos partemos a las... Pensamos que somos las víctimas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el hombre allá, muy internamente, también se está sintiendo mal. Claro. ¿Por qué? Porque se está sintiendo poco hombre. Ustedes no saben la cantidad de consultas que yo hago a hombres por ese tipo de cosas. Donde la mujer viene, sí, frustrada, es que no, es que no está pendiente de mí, es que para él lo más fácil es ya venirse, chao, y se fue. Pero él viene con esa sensación de, no me siento hombre, no soy capaz de satisfacer a la mujer que amo. ¿Todo por qué? Porque no hay un diálogo. ¿Pero tú sabes a ella que le gusta? Pues sí, yo creo. Pero es que tiene ciertos comportamientos, tiene ciertas cosas, se mueve de tal forma, voltea la mirada de tal forma, y yo ya me quedo quieto porque sé que es que ahí ya no le está gustando, es que a lo mejor está pasando rápido, es que a lo mejor... Toca que adivinen. Y eso también es una frustración grande para el hombre, porque no se trata de adivinar. Puede que se voltee para el otro lado y allá en su cabecita está diciendo... Otra vez, otra vez. Y entonces les decimos que son eyaculadores precoces, y sí, pues sí hay unos, pero no necesariamente, a veces somos tan, tan eróticas, a veces somos tan sensuales, que pues no aguantan. Porque él no necesita, el hombre no necesita de tanto preámbulo. Entonces necesitamos dialogar, necesitamos diseñar esa complicación, saber más o menos cuáles son los tiempos para que no haya frustraciones, para que no haya autoderrotas. Porque una pareja que lleve un ciclo de esto mismo y de que siempre pase eso, pues que estamos teniendo todos frustrados. No es que a mí no me importa, yo soy un machista y tú no me importas. No, lo que pasa es que él no lo expresa, porque al hombre le cuesta mucho más trabajo expresarlo. Pero esa autoderrota y esa frustración tuya, a él también le frustra. Sobre todo, pues si es tu amante, si te ama. Si no te ama, si está por una noche, pues ya, pasó el chuliado. Y a nuestro día lo vas a saber. Pero si es tu marido, si es tu pareja permanente, si es lo que sea, hay frustración de ambos. Entonces no los juzguemos de, ¿nosotras somos las víctimas frustradas? No, ellos están teniendo una gran frustración por no podernos complacer. Y todo se debe a no hablar como tiene que ser. Por lo tanto, un encuentro sexual, como les decía, un encuentro de orden es una comunicación. Por lo tanto, requiere de interacción. No es, yo estoy aquí, haga lo que quiera conmigo, ni viceversa. Es una interacción. Y en esa interacción es importante que haya un diálogo. No solamente el diálogo físico, no solamente el diálogo de las caricias, no solamente el diálogo de ir más allá, sino ese diálogo de, de por aquí, no vayas, de más despacio, de más rápido, me gusta, no me gusta, para, me gusta romántico, me gusta fuerte, me gusta ligero, me gusta en la cama, me gusta encima la lavadora, me gusta en donde. O sea, para hacer el amor, no existe un sitio determinado, no necesariamente tiene que ser en la cama. Es delicioso ponerle creatividad, es delicioso buscar lugares, momentos, generar ese, ese nos van a pillar, ¿no? El famoso avión, el famoso baño en el avión, que eso ya está totalmente prohibido, pero durante muchos años, hubo ese, nos juntamos al avión y nos vamos al baño, porque era como el, nos van a encontrar, no nos van a encontrar, y eso genera un, 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 que allí no, no se requiere ya ni de tiempo ni de nada, porque como que, es tanta la adrenalina, es tanta la emoción, que simplemente sucede. Entonces, esa interacción, es muy importante, llevarla, pasarla, de la comunicación genital, a la comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque la finalidad sexual, siempre es espiritual. La, el acto sexual, que se queda en placer genital, siempre, impajaritablemente, así haya sido el mejor polvo, el mundo entero, de la frustración. ¿Por qué? Porque no hubo, esa comunicación espiritual. Es muy necesario, que con tu pareja, en esa interacción, haya, una finalidad, que es espiritual. Y para eso, se necesita saber, que hay un femenino, y hay un masculino. Y no con esto, estoy solamente avalando, las relaciones heterosexuales. Porque en una relación homosexual, también hay un femenino, y también hay un masculino. Y es necesario, que esté dado. Porque si no, no se logra la interacción espiritual. Y ahí, es donde vienen los conflictos, las peleas, y por eso, es que las parejas, terminan separándose. Porque no hubo, en esa comunicación íntima, el aporte femenino, y el aporte masculino. Porque recordemos, que cuando nos unimos femenino y masculino, es como el yin yang, es el complemento perfecto. Y ahí, es donde se logra, realmente, la gran creación. Entonces, si se encuentra una pareja, donde ambos son masculinos, o una pareja, donde ambos son femeninos, es muy complejo, que esa conexión espiritual, se dé. En el momento, de esta comunión, porque si queremos tener, aquí estamos hablando del sexo sagrado, entre una pareja, entre dos seres humanos. Lo más importante, para lograr esa intermunicación, es la respiración. A veces creemos que lo más importante, son las caricias, es el besito, es la penetración, es lo que le gusta al uno, lo que le gusta al otro, porque esos son preámbulos. Son preámbulos, todos son preámbulos. Pero el momento absoluto, de ese clímax, donde se une femenino y masculino, eso no se da, sin la respiración. Y la respiración, tiene que ser, totalmente coordinada. Prácticamente, el uno inhala, y el otro exhala. El uno inhala, y el otro exhala. El otro exhala, es una dinámica, y mediráulica. Si los dos, inhalan al mismo tiempo, y exhalan al mismo tiempo, esta comunión no se da. Es muy necesario, que la respiración, sea esa dinámica, y esa hidráulica, una entrega, y el otro recibe. El otro entrega, y el primero recibe. El primero entrega, y el segundo recibe. Y así, es una intercomunicación constante. Ese es el momento absoluto, de poder llegar, a esa comunicación total, para lograr un orgasmo espiritual. ¿Cuál es el objetivo fundamental, de una relación sexual? ¿Cuál es el objetivo fundamental, de esta comunión, de esta comunicación, de órganos sexuales? Generalmente, hemos creído, que el objetivo fundamental, de una relación sexual, es llegar al orgasmo. Hombre. Falso. Totalmente, falso. Lo que menos importa, en una relación sexual, es el orgasmo. Lo más importante, en una relación sexual, es permanecer. Tengo que tomar en mi cerebro. Es, esa comunicación, es ese, es ese, es ese, saber, que somos uno, en este momento. No importa. Ya, apuremosle, hay que llegar al orgasmo. No, son esas caricias, es esa comunicación, es ese diálogo, interno, es esa respiración. Y si la respiración, me permite permanecer, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más delicioso, que una relación sexual, que pueda llegar a durar, una hora, dos horas, unos cinco minutos, unos días de quince minutos. Y, sin necesidad, de un desarrollo, de un orgasmo, ahí, en este momento, podemos llegar a comprender, que, somos, multiorgasmas. ¿Por qué? Porque sin necesidad, de una eyaculación, tanto en hombre, como en mujer, porque además, también está el paradigma, de que solo el hombre eyacula, no, la mujer, tiene, tiene, volgazos húmedos, y puede llegar a eyacular, muy fuerte. No se trata, de ese momento. Puedes decir, ah, haciendo una cara, como, ¿no? No les ha tocado, diganle a su pareja, que prueben, hasta que, salga ese, ese gran líquido. Aunque, hay, eh, corrientes, como, el taoísmo, como, el tantrismo, como, eh, el gnosticismo, que te dicen, no pierdas tu energía, y perder tu energía, es eyacular, tanto en hombre, como en mujer, sino simplemente, activa la hacha arriba, y, eh, no pierdas tu energía. Es cierto, y no es cierto. Tiene, tanto de ancho, como de largo. Todo aquello, que sea impuesto, se pierde. Si yo, estoy, simplemente, en el ejercicio, de retener la eyaculación. Porque, si eyaculo, se pierde mi energía, y entonces, es como, ya un doma, y una norma, que estoy cumpliendo, y realmente, no hago ese, release, ese, ese soltarse, absolutamente, no está pasando, nada, así no eyacules. Porque, si tú, concentras tu eyaculación, en tus órganos genitales, no hiciste, nada. Así no te salga, en una gota de cemento. No hiciste, nada. Porque la idea, no es retener, la eyaculación. La idea, es elevar, esta energía, hasta tu, chacra, de la corona, para que, a partir de ahí, salga, y se expanda. Y cuando tú sientes, esta energía, y este orgasmo, fluir, por toda tu columna vertebral, por toda tu ida, y tu pingala, y tu shushuna, y toda la parte, energética, de tu campo, en ese momento, ha estado, un clímax, absoluto, un orgasmo, totalmente, absoluto, y completo. Pero si simplemente, lo retienes, y no sale, pero se queda ahí, concentrado, no estás haciendo, absolutamente nada. Es preferible, un orgasmo, donde ella pules, y, fue un placer absoluto, y fue un amor absoluto, a retenerla, y no subirla. Entonces, tiene tanto de largo, como de ancho. No se trata, simplemente, de retenerla, y ya está, sino, de saberla, para, transformar, eso es, transmutar, la energía sexual, prácticamente. Entonces, el objetivo, no es el orgasmo, el objetivo es, permanecer. Cuando tú logras, permanecer, y logras esa, esos orgasmos múltiples, desde, la transmutación, de tu energía sexual, con tu compañero, hay una expansión absoluta. Y expansión absoluta, es expansión, es decir, se acabaron totalmente, los límites físicos, se acabó cualquier límite, de prejuicio, se acabó, ahí no, ahí no se siente, ahí no estamos mirando, si está bonita, o no está bonita, si está gorda, o está flaca. No, es, es seguir más allá. Donde, la energía interna, se convierte, en una experiencia de vida. Cuando tú expandes, toda esta energía sexual, y, tú comprendes, tu energía interna, con una experiencia de vida, ahí, en ese momento, logras, el éxtasis. El éxtasis. Que, va mucho más allá, del orgasmo. Entonces, eso, es lo que quiero que te quede claro hoy. la diferencia, entre orgasmo, y éxtasis. Lo uno, es simplemente, una, relación sexual corriente, y la otra, es magia sexual. Ok. Donde, te entregan claramente, en una sola respiración, en un solo, compás, entre, tu compañero, y tu compañera. Eso, básicamente, es sentir, el pulso, de Dios. cuando, cuando, tú logras, ese éxtasis, en ese momento, logras sentir, el pulso, de Dios. Porque, son dos dioses, intelectuales. Son dos dioses, en una comunicación, absoluta, y plena. Entonces, muchas veces, nos coartamos, por esa, por esa misma preconcepción, de, a dónde va esto. esto, algo que yo, quiero, entonces, permanecer eternamente, a tu lado, y entonces, quiero que me des hijos, y quiero formar una familia, y quiero, y entonces, por ese montón, de preconcepciones, nos tiramos, muchas veces, nuestra relación de pareja. Porque, ¿se acuerdan que, en la primera charla, hablábamos de, cuando llegábamos con ideas preconcebidas, que quieres una cosa, yo quiero otra, y entonces, nos tiramos todo? Bien. Cuando llegamos a una relación, de estas, a una intimidad, tan absoluta, y logramos esto, y esto ya, empieza, bueno, y para dónde vamos. Y entonces, ahora somos novios, y entonces, ahora nos vamos a casar, y entonces, ahora vamos a tener hijos, y entonces, ahora vamos a construir una familia, y entonces, ve por partes, ve por partes. Dime. Ahí cuenta, totalmente, lo es vacío, totalmente, lo es vacío. Porque, ¿quién dijo, que existe la eternidad, en una relación? Solamente existe la eternidad, en la eternidad. Pero yo vivo la eternidad, desde mis experiencias, no todas las relaciones son eternas. Y no te sientas mal con ello, porque es la sociedad, quien te ha hecho creer, que una relación tiene que ser eterno. Que además, si ya tuviste contacto sexual, con esa pareja, ya, o sea, ya quedaron casados de por vida, porque entonces, es terrible, cómo vamos a llegar, donde otro hombre, a decirle, no, yo ya, tuve relaciones con otro, o no, porque además, también son los sofismas, ¿no? El hombre, si ha tenido muchas mujeres, es un playboy, es un berro, es un ah, pero si la mujer, la mujer, la tiene muchos, es una punta, ay, pipip, le pones ahí, pipip, pero es o no es, cuando un hombre, ha tenido muchas mujeres, es como, ¡guau! es lo máximo, y cuando un hombre, cuando un hombre, ha tenido muchos hombres, entonces, se la juzgan, y se les cataloga, y, son simples seres humanos, experimentados, no con esto, estoy incitando, a la promiscuidad, ojo, esto no quiere decir, que hoy nos acostamos, con uno y mañana, con otro, no, porque precisamente, yo cuido, mi energía sexual, yo cuido, mi templo sagrado, mi cuerpo, es un templo sagrado, y por lo tanto, no voy a ir, derramando, mi energía sexual, por ahí, con cualquiera, ni uniéndome, a cualquiera, hay una versión, que yo la creo, porque, he tenido que limpiar, muchas, campos energéticos, por esto, y es, cuando tú, estás teniendo, sexo, con una persona, estás teniendo, sexo, con todas, las personas, que esa persona, ha tenido, sexo, en los últimos, siete años, años, o sea, esto es, un multinivel, o sea, esto es, un multinivel, claro, yo lo tengo contigo, y si tú, anoche, estuviste con tu esposo, y tu esposo, estuvo con una prostituta, y la prostituta, estuvo con diez hombres, tú te estás acostando, con ese, con esa, y con esos, ¿tú qué tan macho te crees, y crees que solo te apuestas con mujeres, te has acostado con todos los hombres de esas mujeres, ¿ok? porque, es una relación, íntima, de órganos, es una comunicación, donde tú entenas, tu parte más sagrada, y el otro la vecino, y, tiene en ti, un efecto de siete años, solamente es capaz de abolirla, una sintonización cuántica, ¿ok? o, unas limpiezas muy fuertes, a nivel aurico, a nivel energético, para poder limpiar, todo esto. Entonces, cuando te empiezas a sentir como, como pesado, como cansado, como malgeñado, como que, mira cómo está tu relación sexual, y cómo está siendo tu promiscuidad, de manera que, la sexualidad, es absolutamente sagrada, ¿ok? y eso no quiere decir, el término sagrado, no tiene nada que ver con mojiga, ¿no? que a veces pensamos, ¡ay! las relaciones sexuales son sagradas, entonces yo no tengo que cuidar, no puedo mirar, no puedo tocar, por el huequito de la ruana, y ya, y no más, ¿no? no, la relación sexual, acuérdense, entren sin prejuicios, entren desde la relajación absoluta de, estoy con mi otro yo, entonces que tengo que esconderle, nada, que es pecado y que no, nada, no existe pecado, si, el otro ser que está contigo, es tu sacerdote, tu sacerdotisa, tu dios, tu diosa, tu diosa, llámalo como lo quieras llamar, tu pareja, tu complemento en ese momento, para ser uno, es absolutamente poderoso y hermoso, y no existe nada que sea dañino en la otra persona, ni nada que tú le puedas hacer daño desde el amor, primero que, en una relación sexual desde el amor, todo, cuando es un todo, un 100%, está permitido, ¿ok? no estoy hablando de varias swingers, no estoy hablando de, de, no estoy hablando de nada, ese tipo de cosas, que si lo quieres hacer, y te sientes feliz haciéndolo, hazlo, no lo juzgo, pero no tiene nada que ver con la magia sexual, y estoy hablando de parejas tanto heterosexuales, como homosexuales, pero por favor, si son parejas homosexuales, tengan en cuenta, siempre tener la cuota 50-50, del femenino y del masculino, porque si no, no funciona este complemento de respiraciones, este complemento único para poder ser uno, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Pregúntan tranquilos. Pregúnten, pregúnten. ¿Complea el proceso ahora es únicamente, o te concentra o se concentra el término del coño? No. Todo el proceso. Todo el proceso. Absolutamente, todo el proceso. Lo menos importante es el coño, lo menos importante es la penetración, puede haber una relación sexual perfecta, divina, esplendorosa, sin penetración. Entonces no, eso no tiene nada que ver. Quedan amarrados como siete años con todos los tres años. Claro, porque es la entrega absoluta, sobre todo si se hace desde todo. Claro está que en la penetración, o sea, ese amarre, ya todos están diciendo, ¿cómo? Dios. A todos les entró el culillito. Ese amarre, digamos que es mucho más fuerte cuando hay una penetración y depuración. Obviamente que sí, es mucho más fuerte. ¿Ok? Digamos que el culipi en mi manienteteo de los novios, de los quinceañeros, no alcanza a amarrar a cada punto. Pero una relación seria, sí. Así no hay una penetración. Cuando es semi. ¿No? Cuando es una noche de copas. Sí. Exacto. No. Pero, pero obviamente que quien más amarra, eso sí, es cuando ha habido penetración y depuración. Pero digamos que una relación sexual es completa. Es completa y total, y lo que menos importa es ese último momento. Que ojalá no salga, porque no tiene por qué ser el último. Porque si realmente hemos transmutado nuestra energía sexual, puede llegar a tener tres, cuatro, cinco, seis penetraciones o coitos, o como lo queramos llamarlo, en una misma noche. Eso se trata de comprender nuestro estado, tanto hombres como mujeres, no que orgasmos. ¿Tiene alguna otra pregunta después de pasar al siguiente tema? ¿Qué pasa, digamos, en el, en el, en el acto del cuerpo, o de, de, en el acto que tiene su bebé, esas relaciones, eh, puede ser, digamos, lo tanto, para la manera, una relación sexual? No pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que es importante respetar el ciclo. Más allá de que sea conveniente o no sea conveniente, tenemos que tener en cuenta el estado anímico y hormonal de la mujer. ¿Ok? En este momento, la mujer, después de haber parido un hijo, está como en un duelo. porque está muy feliz porque le acaba de dar la vida a un hijo, que eso es un regalo maravilloso, pero a la vez está en un gran duelo y es, ya no está adentro, salió, y esto es como, esto es un duelo. Y, y hormonalmente, o sea, todas las oxitocinas que la mujer genera en el momento del parto, hace que todas sus hormonas se convulsionen, y pues, está amamantando, y entonces, es como amamantar al hijo y amamantar al marido. Es como, hay como que tener un, esa sutileza de saber cómo acercarse y en qué momento hacerlo. Pero si la mujer lo quiere hacer y se encuentra ya preparada, es perfecto, no tiene ningún problema. Lo importante es que sea desde ese, desde esa aceptación mutua, desde esa interacción, desde ese diálogo, desde esa comunicación, y no porque es que, ay, ya, ya, ya saben, entonces, venga, vuelve, me lo encaramos, no, me acuerdo que las abuelas tenían hijos que se llevaban un año. porque a los tres meses apenas volvía otra vez a llegar la menstruación, volvía otra vez el, el, el abuelo a encaramarse y a volverla de la cañada, y entonces era otra vez, y, y eran familias de diez, de quince, de veinte hijos, que se llevaban entre uno y el otro un año, apenas los tres meses principales de la, de la, de la amamantada, y, y ya está, y vuelve a arrancar. Entonces, es bien importante, el respeto, el respeto por lo que la mujer está sintiendo, pero no es como, es indebido, lo mismo que la relación sexual durante el embarazo, ¿no? que hay muchas mujeres que dicen como, no, mi bebé es sagrado, y el, no, pues que la relación sexual durante esa cara. Entonces, ¿y de dónde nació? A ver, ¿cómo lo concibieron? Pues de una relación sexual, entonces, no tiene por qué decir que no. Ahora, si te incomoda, si duele, si es, si es, si hay alguna molestia, pues, búsquen, búsquenle la compa al palo, pero realmente no es que durante nueve meses no me vuelva a tocar. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el diálogo, el diálogo no solo de las caricias, no solamente el diálogo de ese momento, sino el diálogo de saber cómo te estás sintiendo y qué está pasando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo la estás estudiando? A ver, uno por uno, vamos con Clarita, si no estoy bien y luego con Nancy. Tengo entendido que, o algo referente al tema, de que por qué y oscuras tienen el celibato, ya vamos para allá. No, la verdad es que ya vamos a hablar de Silvia. Ya te contesto eso, ya sé. Cuando la relación es, la relación sexual es por una violación, que... Hay una violencia agrada. No. Sí. ¿Y cómo se afecta la energía ahí? Se afecta más la psiquis que la energía. La energía se afecta, igual es violación o es consentir. Es la psiquis lo que se afecta. Es, me violaron. Me violaron. Me violaron y es... No quería. Trasgredieron, exactamente. No quería y tú hiciste uso de... Y eso puede ser sexual o puede ser cualquier cosa. O sea, yo estoy comiendo y alguien me coge mi bocado y era mi bocado del final y el más sagrado me violaste mi plato. No necesariamente... Lo cual es que le damos mucho más trascendencia a la violación sexual, pero cualquier cosa que sea ir en contra de tu voluntad es una violación. Y ahí quien se afecta no es la energía, es tu psiquis. Entonces, tú lo puedes ver tan grave y tan angustioso como tan... Ok, ya pasó. Pero obviamente que ahí es importante entrar a mirar qué pasa con ese personaje y que... Por ejemplo, las violaciones de niños, ¿no? Con estos pedófilos o con estas que a veces es el primo, el hermano, el papá, el tío y es como... te está empezando a gustar y esto no lo puedes contar a nadie y entonces, más allá de una violación, esto se vuelve un consentimiento y esto hace que la psiquis del niño cambie totalmente porque es como... Finalmente, ¿qué es? Entonces, de ahí... Aunque esto es una discusión muy grande de si la persona nace homosexual o se hace homosexual en el camino, pero yo sí conozco muchas personas o muchos niños que han sido víctimas de violación y que terminan siendo homosexuales. No sé si nacieron homosexuales como los que afirman ser homosexuales o porque esa relación sexual los llevó a ser homosexual. ¿Ok? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que fue violado de niño y fue todo lo contrario. Dijo como... Me sentí tan mal que yo tengo que demostrarle al mundo que soy macho. Que soy macho y que no me volvió homosexual por esto. Y entonces se dedicó, fue a tener sexo, 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 con cuanta mujer había como para limpiar la culpa de un hombre que me penetró. Entonces, esto está más en la psiquis que cualquier otra cosa. La energía sexual con una relación sexual se afecta de cualquier manera y tú terminas acostándote con esos personajes que... Lo que pasa es que es más duro cuando ha sido sin ganas y ha sido violentada. Pero realmente la energía no se afecta más ni menos. Quien se afecta es tu personalidad, es tu dolor, es tu duelo, es tu angustia, es tu psiquis. Realmente hay que entrar a sanar. Y pues obviamente hay que limpiar la energía porque igual ya se afectó. Pero bueno, si hubiera sido consentido se habría afectado igual. Nancy. ¿Existe cierto tabú de hacer... de tener relaciones con lo que está menstruando? Sí. Esto sobre todo es un tabú bastante religioso y bastante energético. ¿Ok? Porque a la menstruación de la mujer se le ha afectado no solamente para tener relaciones sexuales, sino para acercarse a un ritual sagrado, para cortar el pelo, para regarle las plantas, para apoder una planta, para... usted está con la menstruación a metros. Entonces, es como que si vamos a hacer un ritual chamánico y hay una mujer con menstruación, los chamanes la botan lejos. En el judaísmo, por ejemplo, la mujer es el momento donde está impura. Entonces, cuando termina la menstruación tiene que irse a su... a su... y ahí se mete la mujer a limpiarse, a purificarse con agua bendita porque acaba de pasar de la menstruación. Entonces, está totalmente impura. Entonces, ¿cómo voy a tener relaciones contigo en un estado de impureza? Si yo voy a entregarte mi energía y mi semen, que es lo más sagrado, en ti, que estás impura. Entonces, eso son todo preconcepciones. porque lo que pasa es que el óvulo es una de las cosas más sagradas que tiene la mujer. Gracias al óvulo, pues, una vida se fecunda y se fecunda gracias a un espermatozoide. Si el espermatozoide no la fecundó, el óvulo sale. Entonces, ¿por qué es importantísimo y sagrado cuando está adentro para ser fecundado, pero cuando está afuera es una coquería? Si es el mismo óvulo. Solo que afuera, muriendo porque nadie lo gustó, nadie lo preguntó, entonces tiene que salir, no se puede quedar adentro. Entonces, ¿qué diferencia hay en que adentro es sagrado y afuera es una porquería, o sea, basura? Yo conozco hombres que pagan por tener relaciones sexuales con una mujer con menstruación, porque es el momento más caliente, es el momento más... y pues los hacen ver estrellitas, pero depende de tu creencia. Entonces es, si te parece cochino y sucio, pues no lo hagas. Pero, pues para mí la menstruación es algo absolutamente normal, es un ciclo total, ¿ok? Pero si tú consideras que ahí estás impura o que estás limpiándote o que está saliendo la basura de tu cuerpo, pues, deja que salga. Entonces, también depende más de creencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos con el celibato. Hay muchas personas que deciden el camino del celibato, porque es como el camino del respeto a lo más sagrado que tengo, que es mi energía sexual. Y como lo más sagrado que tengo es mi energía sexual, no lo voy a contaminar con nadie. Esto es muy respetable. Me parece poco sano. Y si decides por el celibato, tienes que generar ejercicios que te permitan activar tu energía sexual. Porque la energía sexual es necesario activarla. Si tú dejas que tu energía sexual se acumule, empiezan muchos problemas físicos, muchos problemas psíquicos. Entonces, por eso es que los viejitos se vuelven canzones, por eso es que van perdiendo vitalidad, por eso es que terminan en sillas de ruedas, cojos, con problemas en las piernas. La mayoría, fíjense ustedes que la mayoría de ancianos terminan con problemas en las piernas. Básicamente, ¿por qué? Porque dejan morirse la energía sexual. Entonces, si tú no quieres realmente tener relaciones sexuales, tienes que ser muy consciente de activar tu energía sexual, así como sea a través de una relación sexual. Y lo está hablando de masturbación. Si quieres complacerte a ti mismo, pero está bien, no le doy ningún pecado en ello. Bueno, para mí existen los pecados. Pero, es importante, más allá de la autocomplacencia, la activación de la energía sexual. Porque estaríamos cayendo en lo mismo. Un coito, una relación sexual, que se convierte solamente en placer genital y nos eleva la energía sexual a lo que nos agrada, es exactamente lo mismo si tú te autocomplaces y no elevas la energía sexual. Sino simplemente es, ¡ah! que rico, ya, me vine y chao. Eso no tiene, eso simplemente te presta energía. Eso es simplemente desperdiciar la energía más grande. Eso es como ir a comprar un pedazo de pan con un lingón de oro. Ya, y no recibir las vueltas. Eso es, es el mismo desperdicio, es absurdo. ¿Ok? Entonces no tiene sentido. Cuando el celibato es una creencia desde el amor, desde el, desde la conciencia de quiero ser célibre, pero estoy consciente del poder de mi energía sexual y trabajo por ella, pues está bien el celibato. Porque todas las elecciones que hagas, si están hechas desde el amor, está bien. Pero cuando el celibato es un esfuerzo, cuando te obligan a ser célibre por tu religión, por tus creencias, por la orden sacerdotal y te estás muriendo de ganas, pero no puedes porque es que hay un impedimento y te estás forzando a ser célibre, no sirve nada. Un celibato que se active desde la sacralidad es exactamente lo mismo de beneficioso que una energía sexual transmutada a través de una relación sexual. Pero un celibato que está impuesto a la fuerza definitivamente no sirve. Cuando el celibato está dado para... No quiero pertenecer y ojo con esta palabrita, ¿no? Pertenecer, como si cuando yo ya tuviera relaciones sexuales me vuelvo como propiedad privada de alguien, ¿no? Entonces, como yo ya tuviera relaciones sexuales contigo, entonces, soy tu propiedad privada o tú eres mi propiedad privada. No tiene nada que ver, ¿ok? Esto puede cambiar mañana, puede cambiar pasamañana y no es eternidad. Pero hay personas que dicen no quiero entregar mi sexualidad a una sola persona, pero tampoco quiero volverme promiscuo, quiero entregar mi energía sagrada al universo. En ese momento, el celibato es absolutamente poderoso. ¿Ok? Porque estás entregando tu energía en esa comunión absoluta con el universo. No quiere decir que te puedo hacer el amor con las estrellas. Con la luna y con el burro. Con la luna y con el sol. Con la luna y con el sol y con todo. Entonces, es simplemente una apertura de contacto. Esos monjes o sacerdotes que no aceptan ni siquiera un roce porque ya, es pecado locar a una mujer, es pecado locar, el roce no, o sea, se privan del abrazo, se privan de ese contacto, ese celibato no tiene sentido. Porque precisamente el estar abierto al contacto con el universo es estar abierto al contacto con cualquier forma de vida. Sea mujer, sea hombre, sea lo que sea. No porque un hombre abraza a un hombre, entonces es, oye, no, terrible, porque eso ya es como seña de homosexualismo y yo tan macho que son muy geniales. Se pueden abrazar entre mujeres, entre hombres, entre hombres y mujeres. La caricia con un animal, la caricia con una planta, la caricia con... Es estar abierto al toque, es estar abierto al contacto, es estar abierto. Entonces, el celibato que es abierto ya al universo entero es absolutamente todo eso. pero aquel que es con esfuerzo desde la... desde lo artificial, desde el... tengo que contener, no sirve absolutamente para nada. A veces, el celibato es forzado, porque es que no toco quién, es que no me para ninguno, es que... ¿no? Y sobre todo, no es que se den más en las mujeres, pero se nota más, ¿no? Porque el hombre que no tiene pareja es como... es que no me interesa, soy un solterón apetecido, ¿no? Soy un buen partido y no me interesa casar. Pero la mujer que no tiene pareja en las condiciones sociales es como... te casas solterona, nadie te vuelve a mirar, es como... ¡Oh, por Dios! ¿no? Entonces, es eso. Y... ¡Ojo con eso! Porque... en las convicciones sociales, una mujer tiene que... casarse, tener hijos, formar un hogar, si un hombre no quiere eso, es normal. Es que es un playboy, entonces es normal. Tiene su apartamento soltero, y vive delicioso, y ya le dieron los 60, y ha andado de picaflor en picaflor, y no pasa nada. Pero la mujer soltera en un apartamento a los 50, le dice, ¿qué es eso? No, esto no puede ser, ¿no? Son las convicciones sociales muy locas, considera diferencia. Algunos son un hombre y una mujer, pero como son las convicciones sociales, y eso está todavía en nuestro ADN, hasta que no lo acabemos de transformar y de transmutar, que espero que hierve un muy rápido en ese ADN para acabar de transmutar cuanta locura y dirección ha puesto en la sociedad. Entonces, empiezan a, por la necesidad y el afán de verse acompañadas o de unirse a una pareja, entonces empiezan a andar, como decimos, de mala en mala, o de mala en peor, ¿ok? y entonces ahí, en ese momento, mmm, escuchamos a mujeres diciendo, no importa, contadme cómo estar sola, entonces me uno a este personaje. Y entonces ahí es cuando atraemos hacia nuestra vida seres misógenos, porque pues no me importa si me maltrata, no importa si me da buena vida o no me da buena vida, lo importante es estar acompañada, porque es que, ¿qué van a decir? una mujer a los cincuenta, a los sesenta, sola, y entonces no importa, eso es lo que veo. Entonces, eh, no importa cómo sea, contadme que, me acompañe, me haga vuelta, y yo diga que, puedo tener una pareja, eso es, perfectamente, absurdo. mmm, pero, ojo con eso, y ahí es donde quiero que seamos absolutamente coherentes, porque hay que ser coherente en toda la vida, o sea, para mí, la coherencia es como, el, el principal motivo de la vida, si no soy coherente, ¿qué sentido tiene que viva, que hable, que de discursos, si no soy coherente con mi vida? No, es que yo quiero un hombre, es que yo quiero estar acompañada, es que yo no quiero llegar sola, a mi sesenta, a mi setenta, ay no, la soledad, qué horrible, entonces, quiero un hombre, y empiezo a buscar un hombre en color, y entonces, me dicen que vaya al discurso, me dicen, me dicen que vaya, yo no sé dónde, y me dicen que no se pasa, pero cuando estoy en aquelarre con mis amigas, adivinen de qué hablo, mal de los hombres, es que son todos unos perros, es que son todos unos no sé qué, es que son todos unos y sé cuánto, pero quiero un hombre en mitad, no hay coherencia, no hay coherencia, entonces que empiezas a traer a tu vida, más de eso, malo, malo entre comillas, es un rótulo, pero más de eso, más de, el perro, el no sé cuántas, todo lo que criticas y rajas con tus amigas, pues es lo que estás atrayendo de hombres, porque es el concepto de hombre que tienes en tu cabeza, entonces mientras no cambies este concepto de hombre que tienes en tu cabeza, de ese ser amoroso, de ese ser que también puede ser femenino, de ese hombre que está queriendo compartir la vida contigo, y de ese hombre al cual tú estás dispuesta a compartir tu vida, y a compartir esa respiración, esa comunicación juntos, pues no se va a dar si sigues bajando de ellos, y eso es lo propio de las mujeres, el aquelarre en el tránsito a las 5 de la tarde, hablando mal de los hombres, eso es fatal, entonces mira muy bien, a veces también, tenemos dichos como, es mejor estar sola que mal acompañada, o no, entonces empezamos a quedarnos solas, pero allá en el fondo, hay una necesidad de querer compartir mi vida con alguien, y esa soledad, cuando se vive como el celibato, en apertura al contacto del universo, cuando la soledad la vivo desde el amor por mi misma, nunca estoy sola, no hay nada más delicioso en la vida que estar sola, cuando tu soledad, tu felicidad con tu soledad, llega a compartirse con la soledad de otro, esto es un orgasmo cósmico, ¿por qué? porque son dos seres absolutamente enamorados de sí mismos, dispuestos a compartir su vida con el otro, pero cuando yo estoy buscando compañía, por miedo a la soledad, es caudico, porque lo único que estoy creando ahí, son relaciones de codependencia, son relaciones de misogénia, son relaciones de maltrato, son relaciones de abandono, son relaciones de abusos, ¿por qué? porque con tal de no estar sola, me aguanto lo que sea, entonces, la idea es que tú te ames tanto a ti mismo, que jamás en la vida tengas miedo a estar sola, porque cuando te amas a ti mismo, siempre vas a encontrar ese ser que esté dispuesto a amarte, cuando te amas a ti mismo, en solitario, te despiertas, ¿por qué? porque no estás en cacería de nadie, y cuando no estás en cacería de nadie, estás en esa etapa de encontrarte a ti mismo, y eso genera armonía, eso te da espacios meditativos, eso te da espacio para volver a sentir el pulso de Dios, así como sientes el pulso de Dios, en una relación absolutamente maravillosa y única con tu pareja, puedes llegar a sentir el pulso de Dios en tu soledad, que es muy distinto a estar sola, quiero que diferencies la soledad con estar sola, son dos cosas bien distintas, tú puedes estar acompañado y estar sola, tú puedes estar haciendo el amor con alguien y sentirte absolutamente sola, tú puedes vivir con tu pareja en tu casa y sentirte sola, que es muy distinto a disfrutar de tu soledad. Bien, para eso es muy necesario hacer un matrimonio, un casamiento con nosotras mismas, solo cuando somos capaces de casarnos con nosotras mismas, somos capaces de entregarle lo mejor a nuestra pareja, ya no la cantaleta, ya no el reclamo, ya no el reclamo, ya no el reclamo, porque es que ¿en qué voy a reclamar? ¿en qué voy a reclamar? Si estoy completa conmigo, pues no tengo por qué reclamar si llegaste tarde, si me encanta quedarme sola conmigo, no tengo por qué reclamar porque estoy aquí en la semana que fuiste, si yo sé que en mi soledad, o en mi compartir con mis amigas, me siento feliz, ¿por qué te voy a prohibir que tú compartas con tus amigos y te sientas feliz? Entonces ahí es donde empiezas a comprender que si tú estás casada contigo misma, no necesitas del otro, pero es delicioso compartir con el otro, porque no se trata de, entonces ahora aislémonos y hagamos claves aislados individuales donde seamos mujeres solas, no, no se trata de eso, se trata de amor propio, se trata de amor propio, ojalá hayan aprovechado la promoción que le dio a Diana por hacer, porque no se repite, ni voy a dejar que se repita nunca, o sea que el que la aprovechó la aprovechó, pero el que no la aprovechó igual está ahí, sin promoción, pero aprender a amarte, como dicen, es el mayor regalo que te puedes hacer en la vida, y esto va para mujeres y va para hombres. Nadie, cuando nos casamos con nosotras mismas, estamos absolutamente seguras de que nadie nos completa, no andamos en búsqueda de una media naranja, porque estamos completas. Cuando yo busco la media naranja, soy un mendigo pidiéndole al otro que me complete, y yo voy a encontrar otro mendigo que está dispuesto a completarme, porque él también se siente en medio. Y cuando unimos fuerzas mendigas, pues, ¿qué se puede crear? Es como unirse dos emperadores, se unen las tierras, los palacios, las posesiones, las familias, y se multiplica. Cuando estás en búsqueda de tu media naranja, siempre hay una división, porque nunca una media naranja te completará, porque no existe nada que pueda completarte. Cuando eres completa, cuando te amas lo suficiente en el mismo, eres capaz de desbordar tanto amor que no te queda otra opción que compartir. Por lo tanto, una relación entre dos personas completas es una relación que podríamos decir que podría llegar a ser eterna. Pero la eternidad se da construyéndola hoy, porque mañana vamos a hacer hoy, y hoy vuelvo a construir. Pero cuando me relajo en promesas eternas, ahí cualquier relación se acaba. La única manera de que una relación se perpetúe es construyéndola minuto a minuto, y día a día. Cuando nos casamos con nosotras mismas, se acaba, como les decía la cantareta, se acaba el estereotipo femenino de tan canzona, de que pereza, de dolor de cabeza, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos comprendemos tanto a nosotras mismas que sabemos decir sí, y sabemos decir no, sin excusas. Y cuando decimos sí, le entregamos todo, desde el amor infinito. Y cuando decimos no, tenemos claro lo que estamos diciendo no. Y no es para que nos rueguen. No decimos no para que nos rueguen, y terminar diciendo sí. Y no decimos sí, para que nos digan no. Porque es que ese es también que se termina con mi hijo. ¿De acuerdo con el plebiscito? ¡El 80% de las que votaron fueron mujeres! Entonces, ganó el sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no así se dio cuando viene de su sí? ¿Cuánto es el plebiscito? ¿Cuánto es el plebiscito? ¿Sí? Sí, en la de su... Sí, entonces, como el 80% de las votaron fueron mujeres, entonces ganó el sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no así se dio cuando viene de su sí? Cuando nos casamos a los otros mismos, le cerramos la puerta, o sea, cerraba la puerta, y votaba la puerta, le cerramos totalmente la puerta a las distanciones. ¿Por qué no se está ahí? ¿Y qué vamos aquí? ¿Qué vamos aquí? ¿Qué vamos aquí? Entonces estamos en la... Yo digo siempre que hay derecho a ser histérica, pero no histórica. ¿Por qué es que cuando estoy en este momento de mi ñoña y estoy histórica? No, ven, si está brava, exprese su bravura, pero deje de traer la historia al presente. Es que ya otra vez, y es que aquella vez, y es que cuando te fuiste, y es que ya no está pasando. Pero cuando estamos completas, le cerramos la puerta a las distracciones y nos sintonizamos al presente. Por lo tanto, mi mayor invitación es ámate a ti misma. Porque cuando te amas a ti misma, puedes construir una relación de pareja absolutamente maravillosa y sólida. Donde sólida no significa, no significa estática. Donde sólida no significa seria. Donde sólida no significa aburrida. Donde sólida significa multiplicación, grandiosidad, diversión, felicidad, entrega mutua y absoluta comprensión. Y cuando logramos eso, que es estar presentes en nuestra presencia, como, vienen nuestras preguntas. ¿Y es que será esta relación si va para largo? ¿Y es que esta relación si será seria? ¿Si será en serio? ¿No? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿Esta si será en serio? Ay, veo muchas risitas. O sea, que sí se la han hecho. Confiecen, se la han hecho. Bien. Yo quiero decirles que todas las relaciones, absolutamente todas, hasta las que duran un día, y vuelvo y les repito, serio no es seriedad. No, no. Ustedes llaman aquí, firmen un contrato, ¿no? Es porque cualquier relación, al que duré media hora, te entregaste. Lo hiciste porque quisiste, estuviste presente. Por lo tanto, fue en serio y ya marcó. Y ya marcó una huella en tu vida. Y no serás el mismo, porque cada persona que se cruza en tu camino es una persona que suma a tu ser. Entonces, como es en serio, como todas las relaciones son en serios, te voy a dar cuatro tips para que toda la relación realmente vaya en serio. Primero, responsabilízate. Responsabilízate de que, si en este momento estás en una relación, y esa relación está pasando por un conflicto, si esa relación está pasando por una dificultad, no es por culpa de la otra persona. Responsabilízate. Responsabilízate. ¿Qué estás haciendo para que esa relación, en lugar de estar siendo una relación divertida, y feliz, y está en conflicto, y está en disgusto, ¿qué estás aportando tú para que esa relación esté en disgusto y esté en conflicto? Responsabilízate. Analiza tus pautas repetitivas de todas tus relaciones serias. Es que yo le entro a la relación con todas las ganas, y a los dos días me dejan. Es que yo me enamoro y entrego todo de mí, y después el tipo se aburre y se va. Es que yo, y esto ya lo he repetido tres, cuatro, cinco veces en mi vida. Entonces, analiza, ¿qué estás haciendo? Si siempre haces lo mismo, y si el resultado siempre es igual, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué veredaste? ¿Qué lo creaste? ¿Qué lo creaste? Pero que estás haciendo la misma estrategia siempre. Cada vez. Entonces, por lo menos intenta cambiar la estrategia. Puede que el resultado vaya a ser el mismo. Pero cámbiala, 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 hasta que cambies el resultado. Pero no te quedes en... Como decía estos días alguien, y no dije que me la responde, que es, ¿qué hago? Que todo lo que quiero se va. Entonces decidí olvidarme de los hombres. Y entonces empecé a adoptar animales. Nunca supongo que pusieran gatos o perros porque digo animales. Adoptar animales. Y entonces ahora ella, ¡Mueren! Entonces, ¿cuál es? Pero, lo que ella manifestaba en esa pregunta, que era más una historia que una pregunta, es, ¡Yo me entrego! ¡Yo dentro de mí! ¡Yo amo profundamente! O sea, no es tan asfixiante, pero mata. Entonces, un ser humano dice, ¡Uy, no! ¡Qué pereza! ¡Yo me voy porque está asfixiando! ¡Un perrito, un ratito, pues se muere! ¡Asfixia! ¿O no? Entonces, analiza cuál es tu comportamiento, si eso es lo que se está refiriendo en tu vida. ¿Ok? Entonces es bien importante que analices tus pautas repetitivas. Tres, para que la relación vaya en serio, y todas son serias, siempre, y siempre de cien por ciento, ten en cuenta el punto de vista del otro. Una relación es de dos. No puedes mandar en la relación siempre, porque eres la mandona, porque eres la controladora. No, tu pareja también siente, tu pareja también tiene frustraciones, tu pareja también requiere, también tiene patrones, tu pareja tiene sentimientos, entonces ponte en los zapatos del otro, antes de quitar un dictamen así, oficial, completo, tiene que ser así, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás queriendo tú? La relación es una negociación constante, no son imposiciones, por más inteligente que tú seas, siempre ten el punto de vista del otro. y cuarto, 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 y esto creo que es el regalo más grande que te voy a hacer hoy, acerco las etapas de la relación. ay, es que aquella época, cuando me hacías el amor cinco veces al día, es que aquella época, cuando me traías frenando, es que aquella época, cuando ya esa época pasó, esa época pasó, los intereses ahora son muy distintos, la edad es muy distinta, las emociones son muy diferentes, y cada etapa de la relación es distinta, disfruta de cada etapa, no intentes acaparar y parar el tiempo, no intentes acaparar la edad de tu pareja. y ahí, es muy importante, el que hagas conciencia de que te enamora de tu pareja, porque a veces nos enamoramos de los ojos divinos, pero resulta que con la edad, los ojos se descanso, te enamoras del cuerpo, y a los sesenta y a los setenta, por más que hagamos gimnasio diario, y por más que lo que sea, el cuerpo cambia. Nos enamoramos de tu personalidad jocosa, pero el tiempo va pasando, y a lo mejor se te van los chistes, y a lo mejor esa jocosidad está en otra cosa, y la puedes cambiar por otra cosa. Entonces, enamórate del ser, no de las características de ese ser, porque las características cambian según la etapa. Cada etapa es distinta, acepta las etapas de la relación, y enamórate de cada etapa de la relación. Porque así como él cambia, tú también cambias. Porque así como ella cambia, tú también cambias. Solo que estamos aquí, como desde la barrera, viendo el panorama, y viendo cómo cambia. Entonces, a veces, el hombre le dice a la mujer, pues que mírate, cómo estás, te voy a cambiar por dos de quince, con la ley de la gravedad todavía no ha empezado, y con todo bien puesto. Pero él no se da cuenta que él también ya se empezó a caer el pelo, y ya también está canoso, y ya la barrera le salió. Que la gravedad también existe, para el hombre. Claro, también existe para el hombre. Entonces, no veas tanto qué está pasando con el otro. Envejezcan juntos, camíen juntos, y verán que esa relación puede llegar a ser eterna. pero, y va en serio, la relación va en serio. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tips? responsabilizarte, analizan las partes repetitivas, los programas repetitivos, ten siempre un punto de vista del otro, y aceptan las diferentes etapas de la relación. Sí, creo que ese es el mejor regalo. Creo que ese es el mejor regalo. Creo que el mayor regalo de toda esta charla, en las relaciones es, acepta las etapas de la relación. Porque vivimos pegados del inicio, pero que más nos gustó, de cuando éramos curies, de cuando todo se daba como tan fácil. Y no, es importante aceptar la decadencia del otro, es importante aceptar el cambio de personalidad del otro, es importante saber que yo también cambio de personalidad y cómo me acopio con el otro. Entonces, recuerda que la relación solo se da desde el vacío. Y recuerda que el vacío es aquello a partir de lo cual lo lleno sucede y se vuelve efectivo. Por lo tanto, haz que tu relación se llene y se vuelve efectiva desde dos. Porque relación tiene que ver con dos. No la llenes de bucarachas, no la llenes de cantaleta, no la llenes de pasado, no la llenes de futuro. Llénala, construyela día a día, desde el amor, desde la aceptación, desde la responsabilidad y desde el cambio de estrategias. Y lo más importante, desde la creatividad. Una relación sin creatividad, sea que lo sea por completo. No se trata, y eso lo vamos a ver en la charla próxima, donde vamos a estar hablando de meditación en actividades cotidianas. Ya se acabó el tema de la pareja, desde la sabiduría femenina. Vamos a hablar desde la sabiduría femenina, cómo meditar en la cotidianidad, cómo activar esa intuición y esa conexión, energía femenina, tanto en hombres como en mujeres, desde los asuntos cotidianos. Y ahí vamos a ver, y esto le cabe a la pareja, y ahí es, no importa la rutina. La rutina no importa. Lo que importa es con qué actitud asume esa rutina. Porque si siempre quisiéramos estar cambiando la rutina, pues el sol de pronto mañana le daría por no salir. ¿Y qué pasaría si mañana el sol no sale? ¿Qué pasaría si por cambiar la rutina las estrellas salen de día y el sol de noche? ¿Verdad? Entonces hay rutinas que son necesarias. Lo importante es la actitud con la que se asume la rutina para no convertirnos en pilotos automáticos. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima charla del próximo martes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces vamos a meditar. Hoy tenemos bendiciones al planeta. Bendiciones al planeta. Bendiciones al planeta. Y... Ay, avisos parroquiales. Mañana tenemos una conferencia gratuita sobre el miedo a las 7 de la noche. Los que no se han inscrito en el fanpage está 100 veces publicado el link. En el mail también. Tienen los que están inscritos, los que nos están viendo por fuera y de pronto no están todavía suscritos a nuestra base de datos. Suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones. En el link simplemente le dan click al link, se inscriben para que tengan palco. Vamos a contestar preguntas en vivo acerca del miedo. Vamos a estar mirando qué son nuestros miedos y vamos a contestar preguntas en vivo. Tenemos también el... ¿Di? Tenemos una pequeña sorpresa. Tenemos una pequeña sorpresa. Otro regalo que se inventó. Va a ser sorpresa para mí también. Y el próximo sábado 19 de noviembre tenemos nuestro taller de los sábados que es ¿Quiénes son tus miedos? De manera que si quieres dejar de rechazar al miedo, si quieres convertir al miedo en tu amigo, si quieres hacer conciencia de cuáles son las creencias que hasta hoy te han limitado para construir la vida que quieras, no te pierdas de este taller de el 19 de noviembre. Un beso para todos y nosotros nos vamos a negar.